Salmos 37 El camino de los malos No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espere en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Déjala ir y desecha el enojo. No te exites en manera alguna en hacerlo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, o salvará su lugar, y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Maquine el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desvainan espada, y intensan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo, que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado, y no paga, mas el justo tiene misericordia, y da. Porque los benditos de él, heredarán la tierra, y los malditos de él, serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud, y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados, más la descendencia de los impíos, será destruida. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Aceche limpio al justo, y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando lo juzgaren. Esperen Jehová, y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro, y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores, serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos, será extinguida. Pero la salvación de los justos, es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará, y los librará, los libertará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él esperaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!